Ya conoces E.E.Motor, tu centro de venta de automóviles de ocasión en Soria, en el que podrás encontrar vehículos de todo tipo de segmentos. Disponemos de servicio de tasación y financiación de vehículo a su medida. En nuestras instalaciones contamos con servicio de reparación mecánica, eléctrica y diagnosis para todo tipo de vehículos. Además de servicio de cristalería completa desde reparación, sustitución y tintado de lunas con certificado de homologación. No lo dudes y visítanos en Polígono Industrial Las Casas, calle I, parcela 233-234. E.E.Motor, tu centro integral de servicios del automóvil en Soria. En la quesería Tierras Altas estamos convencidos de que nuestros quesos tienen el verdadero sabor de los antiguos rebaños trashumantes. Queso de oveja, cabra, semicurado, de tres leches o con trufa negra de Soria, que podrás degustar entero o en cuña. También de nuestras cremas de quesos, que esconden el placer de disfrutar el queso de otra forma diferente. No puedes pasar por alto nuestras mangas pasteleras, que cuentan con patente en toda España como modelo de utilidad. Los quesos que elaboramos están realizados con ingredientes de calidad, que producen unos elaborados dignos de esta comarca. Quesería Tierras Altas, en San Pedro Manrique. En Castillejo de Robledo, restaurante venta de corpes, disfruta de nuestras jornadas gastronómicas del cocido castellano. Todos los fines de semana, hasta el mes de abril, podrás reservar plaza para disfrutar de uno de los mejores cocidos de España. El cocido de los tres vuelcos, elaborado durante horas con esmero y cocinado en horno de leña. Un cocido con más de 20 años de historia. La calidad, el sabor y el buen hacer son nuestras señas de identidad. Disfruta de nuestro cocido en restaurante venta de corpes, calle Real 42 de Castillejo de Robledo. El templo del cocido. ¿Aún no conoces Bustier? La tienda de referencia en vestidos de fiesta y eventos para brillar en cualquier ocasión. También puedes encontrar la colección de novia Demetrio Soria Esposa 2019. Una colección versátil y natural a precios asequibles. Y además, una selección audit renovada de manera habitual, en la que encontrarás lo mejor para tu boda y al mejor precio. Ven a visitarnos a calle Comuneros de Castilla, número 4. La unión de la tradición y la modernidad en nuestro trabajo, tienen como fruto un producto único. Bodegas Castillejo de Robledo. Innova Diseño. Rotulación, serigrafía, vestuario laboral, ropa deportiva, diseño gráfico, vinilos decorativos, impresión digital de gran formato. Innova Diseño. Le ofrecemos soluciones integrales a sus necesidades de comunicación visual. Este es nuestro laboratorio. De aquí Garnier extrae una poderosa molécula anti-edad. La lavanda de la nueva hidratante anti-edad Garnier Bio. Cuidadosamente destilada, la lavanda libera su aceite esencial regenerador en una crema certificada ecológica y con fórmula vegana. Las arrugas visiblemente más lisas. La piel regenerada. Y se nota. Nueva crema anti-edad lavanda regeneradora. Garnier Bio. Certificado eficaz. Certificado sensorial. De Garnier. Naturalmente. Productos Bio de Garnier. Novedad en Hipermercado Leclerc. Hipermercado Leclerc. Mucho más que un hiper. El Club Deportivo San José y la Academia Gaelica han firmado un acuerdo de colaboración. ¿Y quién mejor para contarnos este acuerdo que precisamente Tito Nansad, presidente del Club Deportivo San José? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y Chema Gil, director de la Academia Gaelica. Buenas tardes. ¿En qué consiste este acuerdo? Bueno, básicamente el acuerdo consiste en, digamos, dar una formación integral no solo deportiva, sino de valores formativos, en este caso, en el aprendizaje de un idioma que, como puede ser el inglés, con un método único y provensorio, incluso en España, que ha desarrollado Chema Gil junto con su socio Nacho. 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 Y ponerlo, digamos, a nuestra disposición, a disposición de todos los niños y niñas del Club, para que se aprovechen de esta colaboración y, bueno, y puedan formarse también en el idioma, digamos, de lo que es tanto el comercio internacional como la mayoría de los escritos que están, aparte del español, pues en lengua inglesa. Porque, cuéntanos exactamente, ¿qué es? Que los niños del San José van a poder beneficiarse de ventajas en estos cursos. Efectivamente. En el acuerdo que hemos llegado van a tener un descuento especial, que no se lo hacemos absolutamente a nadie, pero debido a la integridad que tiene este grupo de chicos jóvenes, a los cuales han sido integradas también las chicas en el tema deportivo, pues queremos ofrecerles una oportunidad única en la cual ya no solo es el deporte en el instituto, sino también la enseñanza del idioma. Y son unos cursos muy especiales, los cuales no los organiza nadie en España como los organizamos nosotros, pues porque conocemos personalmente a todas las familias y porque se desarrollan las clases en casa del profesor. Lo cual, eso es una ventaja que yo te puedo garantizar, que se puede aprender más en dos semanas en este tipo de curso, de la intensidad que tienen que en dos años de estudio aquí en un colegio. Precisamente eso te quería preguntar, Chema, porque todos los serianos conocemos el Club Deportivo San José, es un hecho, pero a lo mejor la Academia Gálica nos pilla un poco más a desmano. Lleváis 25 años ya de experiencia, ¿qué es exactamente lo que hacéis? Es que no es conocida solo por una razón, sino porque como son unos cursos tan particulares, conociendo a las familias en Irlanda, conociendo a los padres aquí, es todo siempre un boca a boca. Entonces tenemos una serie de plazas, de 40 a 50 plazas, la rellenamos todos los años con el boca a boca, entonces tampoco nos queremos dar a conocer muchísimo más. Es solo, esto solo lo estamos haciendo por apoyo a una entidad como el San José. Pero son los cursos que los niños duermen y viven en casa con el profesor, 24 horas. 24 horas, son dos niños por casa, en los cuales el profesor les da cuatro horitas de lesiones todos los días, personales por la mañana, entonces se focalizan mucho en lo que es la conversación, en lugar de estar todo el día con la gramática y la gramática que ya están aprendiendo aquí, si les hacía aburrido. Luego, posteriormente por las tardes, también les organizamos otra horita y media, pero ya son gincanas, pero por supuesto que todo en inglés, y luego les organizamos montones de actividades para que los niños tengan un recuerdo memorable y todos los años te puedo decir que repiten aproximadamente el 70-80% de los niños y los niños que abandonan y que ya no vuelven es porque han ido muchos años consecutivos o porque ya van a irse a la universidad, pero el éxito de los cursos es bastante bueno. De manera que el Club Deportivo San José y la Academia Gálica garantizan, por así decirlo, la formación completa. Tenemos por un lado la académica y por otro lado la deportiva. Sí, yo creo que la deportiva es obvia, la que llevamos desarrollando durante ya más de 40 años. En la parte académica, hasta hace año y medio, como sabéis, estábamos de alguna forma apoyados por el propio Colegio San José de los Padres Franciscanos y digamos que esta parte que se nos ha quedado un poco huérfano pues la queremos completar pero no con cualquier estudio, con cualquier academia sino con una entidad profesional, con una empresa profesional que aporte valores de verdad a lo que es nuestro colectivo. Valores que como el esfuerzo, el trabajo en equipo los aprendemos en San José pero también los aprendemos en las gincanas y en los ejercicios de... El equipo se van a decir en inglés. Importante. Hay que ser bilingüe hoy en día. Hablábamos, Tito, del equipo de San José. ¿Cómo vamos este año? Porque creo que las chicas estamos muy fuertes. Bueno, la verdad es que el equipo de moda de este año del Club Deportivo San José es el de las chicas, no cabe ninguna duda. Pero te puedo también contar que tenemos un equipo de niños Alevín maravilloso que posiblemente quede primero en su categoría. Luego todos los demás equipos van francamente bien en sus clasificaciones y yo estoy súper orgulloso de la labor que están haciendo tanto los técnicos como los chicos y chicas del club porque es un placer verlos jugar y también verlos fuera de los trenes de juego porque están dando una lección de lo que es ser y haber sido formador en San José. Precisamente hace muy poquito lanzabais esa campaña de captación de la cantera, en este caso femenina. ¿Qué puedes contarme? ¿Cómo está yendo esa campaña? Bueno, quizás es solo el primer paso, lo que hicimos, ¿no? Anunciarla. Os puedo decir que según los datos de esta misma tarde tenemos más de 30 niñas y jóvenes apuntadas ya sin haber empezado la campaña de captación que vamos a realizar en todo tipo de asociaciones, colegios, institutos, universidades, etc. Con lo cual esperamos que esta cifra todavía se mejore. Incluso estamos recibiendo llamadas también gracias a aparecer en soriatelevision.com de otras provincias españolas interesándose en venir a estudiar a Soria porque se han enterado de que tenemos un equipo de fútbol y que no solo tenemos un equipo de fútbol porque como veis tenemos muchas más actividades paralelas o que complementan a los valores deportivos. Decíamos de la campaña de captación que hay para todas las categorías desde chupete hasta las más mayores. De estas chicas que se apunten, ¿cuáles podrían ir a Irlanda después, Chema? Hombre, el tema principal es la edad. A partir de los 12 años es cuando los chavales es recomendable que vayan. A partir de 12 a 17 años. De 12 a 17 años. Y luego hemos estado comentando antes, Tito y yo, que se podría organizar alguna competición de fútbol tanto masculino como femenino entre algunos de los colegios con los que yo trabajo ahí en Irlanda que tengo muchísimos contactos y los colegios de aquí de San José en Soria. Llevar el nombre de San José a Irlanda. Efectivamente, se podría hacer. ¿Todo es estudiarlo? Todo es estudiar lo posible, pero eso son cosas ya a futuro. Bueno, nos prometéis que si lo hacéis, venís a contarnoslo. Perfecto, eso está hecho. Sí, yo creo que la verdad es que cuando una entidad empieza una colaboración con nosotros, como las que llevan tanto tiempo lidiados a la marca San José, a la familia de San José, pues al final surgen sinergias de todo tipo tanto para una parte como para la otra, ¿vale? Entonces ahí, en este tipo de sinergias, pues bueno, como dice Chema, ellos llevan muchos años yendo a Irlanda, conocen a muchas personas, a muchos colegios, incluso entidades deportivas que conocen allí y lo que vamos a hacer es intentar que a través de nuestros niños de San José, pero también a través de su propia captación de personas que llevan todos estos años, lleven nuestra marca de San José allí y se puedan hacer, pues eso, campeonatos allí o campeonatos aquí, un campeonato internacional entre Irlanda y Sol. No parece mala idea llevar el escudo de San José fuera de Castilla y León y fuera de España también. Sobre todo con chicos y chicas, incluso bien formados, como son todos los niños y niñas que tenemos en el Club Deportivo San José, afortunadamente, el nivel, nosotros nos preocupa mucho el nivel educativo de los chicos y chicas, o sea, pensamos que sí, es un deporte, es un hobby, somos conscientes de que muy pocos o muy pocas van a llegar a la elite profesional y lógicamente el nivel educativo, el nivel formativo de las correspondientes edades en sus colegios, en sus institutos, en sus universidades, pues es prioritario, ¿verdad? Pero este complemento es un, digamos, un premio, digamos, a su fidelidad con el club, a su entrega con el club, a esas obras que se pegan entrenando ahí a frío, a calor, ¿vale? Y luego, como resultado de eso, pues nosotros, bueno, gracias a las empresas o academias como la de Chema, pues vemos una serie de salidas que serían impensables solo con nuestro, digamos, core business del San José. San José, que acaba de cumplir 40 años, un jovenzuelo todavía, ¿no paráis de innovar? No, la verdad es que hay una ley de marketing, ¿no? Antes se decía que el pez más grande se comía el más pequeño, ¿no? Ahora no. Ahora el pez más rápido se come el más lento. Entonces nosotros no somos ni el más grande ni lo pretendemos ser, pero sí pretendemos, digamos, ser el mejor en nuestra categoría, ahí donde tengamos que estar, ¿no? Y eso solo se hace a través de sinergias con otros ámbitos de la cultura, del ocio o del propio deporte, ¿no? Pues como sabéis, nosotros tenemos acuerdos desde Daniel Bernal en la escuela de golf, pasando por la escuela de gimnasia de Soria, tenemos mucha relación, pues, Daniel Cultural con la coral de San José, por la escuela de Uliza en San José, en fin, somos un ámbito, somos una marca San José, que si bien es verdad que el colegio ha desaparecido, pero todas las asociaciones que seguimos ligadas al colegio, incluso el judo club San José de mi buen amigo Ramón Aragonés, que nos está dando varias alegrías, ¿no? Con sus chicos y chicas dándonos varias platas y oro en los campeonatos donde participan, pues yo creo que todo eso, toda esa marca San José que lo tuvo en el oligol a nivel internacional hace años, pues ahora, por ejemplo, con este tipo de acciones, pues vamos a poder también salir al exterior. Me parece una idea maravillosa. Felicidades a los dos por esa formación 360 que ofrecéis a los niños de cuerpo y mente. Aquellos niños que quieran apuntarse, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Dónde pueden recibir más información? ¿A qué teléfono tienen que llamar? ¿Qué dirección? Vale, nosotros vamos a, dentro de nuestro acuerdo, nosotros vamos a organizar ahora, pues, un lanzamiento de la información a nuestro colectivo, a través de nuestro Entranet, a través de nuestras propias redes sociales, donde les facilitaremos una dirección de e-mail y un teléfono de contacto para que se puedan apuntar y nosotros generaremos toda la información a la empresa que dirige Chema para que luego se pongan en contacto con ellos, tanto ellos como sus padres, tutores, etc., y puedan establecer qué número de niños o niñas van, etc. Ellos se ponen en contacto conmigo y yo ya, personalmente, establezco una reunión. ¿Con cada familia y con cada niño? Sí, exactamente. Pues, Tito, Chema, muchísimas gracias por venir a contárnoslo. Seguro que va a ser un éxito. Os iba a desear suerte, pero no hace falta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros, como siempre. Gracias a vosotros.